¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Este año Unos forajidos han descubierto un poder ancestral Con él pueden destruir el mundo Gato, ¿nos ayudas? No hay tiempo que perder Así lo haré ¡Gato! ¡Hanti Alexander Dante! La necesitamos Es Kitty, patitas suaves Te dejaré sin camisa y ni siquiera te vas a enterar Es una gatita muy mala Cuando el mundo está en peligro Solo un héroe ¡Gato, cuidado! Tiene lo necesario ¡No! ¡Frigoles al torino! Para llenar estas botas Esto es mucho tacón para un macho, ¿no crees? Siete vidas ¡Arréstenos! ¿Sabes lo que le hacen a los huevos en prisión? Te daré una pista Seré huevo frito Un destino Mi nombre Se convertirá En leyenda Dreamworks Gato con botas Gato con botas ¡Gracias!